Continuamos en Visto Bueno Radio. ¿Lancemos la pregunta? ¿Mayorías o coaliciones? Sí, de Tulancingo, que hablen a la estación de Tulancingo. El 75-506-40. Ojalá lo transmitan a Chepachuca para que tengamos. Y que respondan, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí les gusta más. Ahora, yo quisiera... Tocaste un punto muy interesante, Gerardo. Decías, no ha sido solo culpa del legislativo, sino del presidente, y hasta cierto punto, vamos, celebrabas el hecho de que no se hubiera aprobado todo lo que el presidente de la República ha hecho y mandado al Congreso en los últimos años. Yo estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué? Yo creo que hay que ir más allá en el comentario. Esta sigue siendo una presidencia de la República muy poderosa, ¿eh? Es decir, el traje de presidente de la República es medio mágico, porque se adecua al tamaño de la persona que se lo infunda en términos de poder. Vicente Fox fue un presidente chiquitito. Fue un presidente que le apostó por desmitificar al presidente de la República al grado de que no solo lo desmitificó, sino que lo ridiculizó. El presidente Calderón creo que a veces peca de solemne precisamente porque trata de revestir nuevamente al presidente de la República de esta aura mágica que tenía antes del 2000. Por eso yo digo que la presidencia sigue siendo... Se amolda a la personalidad, pero insisto en que es una presidencia poderosa. Por ejemplo, el caso de la seguridad, el caso de la estrategia anticrime. ¿Qué elemento tuvo el Congreso, qué elemento tuvo el Poder Legislativo para decirle, señor presidente, por ahí no? No al uso del Ejército para enfrentar a la delincuencia organizada. Por ejemplo, más allá de si está bien o mal, la pregunta es, ¿qué elemento jurídico, constitucional, tenía el Congreso para frenar la orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para decir, vayan a Michoacán en un enero de 2007 y combatan a la delincuencia organizada? Ninguna. Mira, estamos enfascados en una guerra a la delincuencia organizada al criterio del titular, del Ejecutivo. Esas son sus ocurrencias, lo que él considera. Y debe ser lo que es necesario para el país. La Seguridad Nacional no es lo que piensa el presidente en turno, su punto de vista, y se acabó. Ese manoseo que han hecho la Seguridad Nacional es escandaloso. Mandar a Poiré, al CISEN, a ver la Seguridad Nacional. No sé si se percataron del discurso que dio el director saliente del CISEN, que decía todos los rubros que implica la Seguridad Nacional, porque no los conocen. Creen que es, han escuchado conversaciones ajenas. Y eso, a lo mejor, es una parte de la mínima parte. O más bien, es a lo que se dedicó el sexenio de Fox. Así es. El asunto está en que la Seguridad Nacional tiene que ver con una serie de temas, desde las cuencas hidrológicas, la investigación profunda, la investigación científica, la seguridad alimentaria, aduanas. Tanto tiene que ver la Seguridad Nacional que el presidente manda al vocero del sistema de seguridad pública, el director dice, ¿qué sabe el señor de la Seguridad Nacional? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que en lugar de que esté aplicando una política de Estado en materia de seguridad, está aplicando sus ocurrencias personales, lo que él piensa de la Seguridad Nacional y lo que él piensa del combate a la incógnita organizada. Y esa es la desgracia de este país. No se le obliga al presidente, ¿qué pueden discutir con el presidente si nadie conoce cuál es su política, porque está aplicando esa política de Estado que tenga que ver con el pase por el Congreso de la aprobación del uso de las Fuerzas Armadas? Lo maravilloso es que dejan de utilizar a la Policía Federal preventiva, porque está permeada por la delincuencia y todo lo demás, pero ratifica, el secretario está en columne hace 10, 12 años y no lo mueve nadie. Pues si está corrupta la Policía Federal, si no funciona, si no la puede utilizar para nada, pues vamos a utilizar. Espérame, ¿qué pasó con la AFI? El arquitecto de la Agencia Federal de Inteligencia era precisamente, la Agencia Federal de Investigación, perdón, era precisamente el secretario García Luna. Sale, destruye la AFI, crea la Policía Federal, sigue igual, y el presidente sale a la ejército, porque no puede utilizar la Policía Federal, por la circunstancia de que como había permeado, había penetrado la delincuencia, esa situación. A ver, pero la pregunta es muy interesante, vamos a hacer un ejercicio imaginario, vamos a suponer que la ley para la reforma del Estado, en el sexenio anterior, la que propuso Beltrones, hubiera pasado y hubiéramos transitado hacia un régimen semiparlamentario, que el Congreso tuviera hoy mayor peso, que hubiera un jefe de gabinete, la ratificación de todos los miembros del mismo, y que además tuviéramos un presidente acotado en el uso de las Fuerzas Armadas y en la decisión para moverlas en un sentido u otro, ¿qué hubiera pasado con el tema de la seguridad pública? Es decir, ¿en qué estatus México se estaría viendo reflejado? ¿Sabes qué? ¿Mejor, peor? Hubiera tenido la necesidad de justificar, por lo menos justificar, para que se haya tapado el ojo al macho, el uso de la fuerza, del ejército y la marina, la fuerza aérea, para utilizarlo en asunto de carácter civil, pero es lo que fue el proyecto en ejército en este momento, son las ocurrencias, a Fox se le ocurre meter a la cárcel, ¿sí?, a quienes sirvieron en el ejército, en el combate a la Liga VIII de septiembre, y se cometieron excesos en su época, él metió tres militares generales de alto rango, lo metió a la cárcel acusados de genocidio, y de homicidios, y una serie de cosas, entonces, el ejército ahorita está aterrado, a que ya los mandaron a la calle, ya los acusan de todo, hacen de todo, pero no tienen la estructura jurídica, que sustente su actuación, y que les dé certidumbre en el futuro, que no llegue a alguien que se le ocurra hacer lo mismo, ¿sí?, aquí hay ocurrencias, mira, las ocurrencias, dejamos platicar las ocurrencias, la de Echeverría, genocidio, como se estuvieron en el 68, hoy se han incrustado en los cargos, en los congresos y todo, había que cobrar la factura, genocidio, el gobernador de Veracruz, ese mesiénico que está en Veracruz, acusar de terrorismo, un comentario en Twitter, como si le hubiera, estuviera cimbrado a la seguridad nacional del país, el comentario que es de todos los días, que era callarlo, o sea, estamos yéndonos con verdaderos personajes de comedia, que están enredeciendo el tema político, y que no va para más, entonces, en las gracias del país es que el presidente en turno tiene ocurrencias, es su política, pero no es lo que opina el presidente, a mí, lo que opina el presidente Calderón Hinojosa, es respetable que lo opinen con su familia, lo que el país necesita que es, el presidente debe, ya se lo dijo la UNAM, se lo dijeron los estudiosos del tema, hay que hacer un gran pacto nacional, donde todos se pongan en la mesa, se tomen acuerdos generales, y se pongan una política global, un pacto, un pacto donde esté la ciudadanía representada, donde están las fuerzas de seguridad, el presidente, el Estado, los diputados, los senadores, todas las fuerzas, las corrientes, para que, en este pacto, se pongan, se acuerden las reglas del juego a seguir, y se pueda permear. Y hablando de reglas, tenemos que ir a corto, porque si no, nos van a matar aquí. Son las ocho de la noche con treinta y nueve minutos, regresamos con más de Visto Bueno Radio. Hacemos una pausa y regresamos.